La valoración general a lo mejor que podríamos hacer es que Cáceres impone su mayor rotación de banquillo, su mayor intensidad. Es un equipo que se ve ya muy cerca del objetivo y afronta los partidos con 10 puntos más seguramente solo por motivación extra. Muchos jugadores jugando por encima del aro. Nosotros intentábamos con el planteamiento romper esta situación, romper ritmo, jugar a lo que nosotros podemos jugar, no a muchos puntos. Y la verdad es que mirando la estadística, a excepción del segundo o cuarto, casi lo conseguimos. Pero nosotros nos castigan mucho, sobre todo nuestros malos ataques. Nuestros malos ataques nos castigan muchísimo con canastas fáciles siempre. ¿Preguntas? ¿Incluso sacan canastas fáciles? Sí, quizás el que más representa esto hoy es Rich, MVP de la Liga Machimo Notador y que hoy, bueno, ha estado con un 1 de 12. Algunas canastas, bueno, que las miento hasta yo, creo. El pobre lo ha sufrido, lo ha pasado mal. Pero lo hemos mantenido en pista porque sabíamos que si él en algún momento giraba a esta, era para nosotros un hombre importantísimo. De hecho, en el cuarto cuarto nos hemos puesto a 11 puntos, creo, con dos o tres presiones para bajar de 10. Y han sido algunas que se han ido de las manos. Pero bueno, nosotros en nuestras circunstancias tenemos que apostar a lo que tenemos. Y esto es lo que tenemos ahora mismo. Bueno, el equipo, y yo he entrado en la octava jornada, el equipo quizás los buenos resultados de pretemporada no le fueron favorables en el sentido de que creo demasiadas expectativas. Luego es un equipo que sufrimos con banquillo, nuestro banquillo sufre. Y los hombres importantes a los que tienen que levantar el equipo que están más preparados para levantar el equipo, acumulan ya muchos minutos, muchas jornadas y estamos entrenando bajo mínimos últimamente. Y estamos casi más dando descanso que el juego porque hay muchas rodillas que están sufriendo ya y vamos un poquito ya a buscar el final de temporada. Aparte de esto, está claro que las dinámicas existen. Yo me he convencido este año y seguro que el equipo, si hubiese pillado una o dos victorias de aquellas que se escaparon de una forma absurda de las primeras jornadas, ni yo estaría aquí y el equipo posiblemente estaría más aquí. ¿Cómo te quedan? ¿Qué esperanzas? Bueno, nosotros, de hace muchos meses ya, desde que fuimos a Samic, las esperanzas eran coger a Samic. Y el calendario, las cociencias se iban cumpliendo. Eso se iban cumpliendo. La primera que no se cumplió fue Getafe perdiendo en Samic y nosotros teníamos que pillar uno de los dos gallegos en casa. Estaban muy fuertes, juegan a 10 o 11 tíos de rotación con una intensidad brutal. Y las esperanzas que nos quedan ahora es, pues nos quedan dos partidos, intentar pillar uno o pillarlo en los dos y que Samic pinche. Samic pinche, es muy difícil, es complicado. Yo soy realista y está muy complicado. 15 días y nos vamos a luchar a muerte, eso que no lo dude nadie. ¿Cómo se vive la situación aquí? Complicado, es complicado en el sentido que, pues que quieras o no, aunque yo, por ejemplo, no venimos del mundo profesional, pero sabemos que aquí es importante mantener la categoría, ¿no? No ya por mantener el teléfono, porque en verano pasan muchas cosas, pero si un club, y creo que todos lo sabemos en este aspecto, si un club quiere permanecer en una categoría, tiene que intentar permanecer deportivamente, porque si no luego los estamentos te reducen todas las aportaciones económicas. Y, bueno, aparte de esto, para mí es un reto personal. Yo he estado entrenando primeras nacionales hasta ahora y para mí es un reto personal que me tomo como mío, más que es del club, pero me lo tomo como mío. Y lo mismo que los jugadores, me lo voy a luchar hasta el final. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!